canal moriwoki con tomás pérez hola amigos y lectores de moriwoki.com os presento la raf naked 250 en su versión 2020 la segunda que se ha hecho de esta moto en apariencia y medidas semejantes a las de una pitbike pero que sin embargo en cuanto a sus componentes y al rendimiento a la larga tiene muy poco que ver sus sensaciones son intensísimas como deciros bueno pues algo así como lo que un kart es un fórmula 1 es esta raf 250 a una superbike dentro de su circuito unas acciones muy interesas en proporción que empiezan por bueno pues que no te crees lo que se aguanta esta moto lo que puedes tumbar con ella y la barbaridad es que puedes hacer con ella yendo inclinado nosotros la hemos adquirido para participar en la copa raf un campeonato muy divertido un campeonato entrañable pero un campeón también muy competitivo en el que pensamos divertirnos de lo lindo a lo largo de todas sus carreras ahí os esperamos canal moriwoki con tomás pérez